Raza como están? Bienvenidos nuevamente a mi canal Payas Sin Pescados Es un gusto estar aquí con ustedes Y pues bueno el día de hoy tocó pesca, pesca, pesca señores y aquí estamos en la bahía de Topolobampo si quieren ver esta travesía como nos fue quédense aquí no se desconecten y no olviden suscribirse ¡Vámonos! Aquí viene algo señores Perdió, perdió, vamos hacia afuera vamos hacia afuera hay que pelear hacia afuera hay que pelear hacia afuera ¿Qué hay señores? Pues aquí estamos una vez más ya venimos saliendo, ya pasamos la zona de las marinas y vamos en esta parte de aquí de la bahía de Topolobampo en las escolleras en la primera escollera casi casi pasando en cuanto pasa uno la zona de los marinos y pues bueno vamos a ver qué tal traigo ya una caña vengo troleando con una y vengo casteando con otra varita vengo usando un tremendo Stealth de Feature King ese lo traigo en la de troleo en la varita esta de troleo en la varita esta de troleo que traigo acá vengo haciendo un troleo ligero a unos escasos que serán unos 5 metros 4 metros de la orilla y esta otra varita que traigo acá la vengo casteando vengo casteando hacia la orilla entonces vamos a ver qué tal nos va ahorita les comparto las capturas vámonos aquí viene algo señores prendió prendió vamos hacia afuera vamos hacia afuera hay que pelear hacia afuera hay que pelear hacia afuera hay que pelear hacia afuera están peleando duro hay que pelear hacia afuera hay que pelear hacia afuera vamos a ver vamos a ver que traigo ahí viene, ahí viene ya lo vi, ya lo vi ahí viene, ahí viene está peleando bonito, bonito está peleando bonito no, 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 no tranquilo, tranquilo no sé si lo ven no sé si lo alcanzan a ver y vámonos para arriba vámonos para arriba ahí está señores, señores primera captura primera captura parguito no está muy grande está chicón es como de un kilo pero es día del padre mañana y tenemos que hacer algo de fritanga señores miren nomás qué hermosura salió con el Shadow Rap Chat nuevamente haciendo sus estragos traigo en la otra vara traigo una Stealth de Feature King y bueno vamos uno vamos uno cero así es que hay que darle hay que darle señores aquí les comparto más ahí les va la técnica que vamos a estar implementando hay piedras muy pegadas a lo mejor en la cámara se ven un poquito retiradas pero están a escasos un metro de donde vengo entonces el Stealth de Feature King ahí está vamos a trollearlo corto y de este otro lado traigo el Shadow Rap Chat entonces ahí está ahí está no necesito darle darle demasiada línea necesito darle demasiada línea y vamos a trollear vamos a trollear toda esta parte de aquí vamos a ver qué tal nos va aquí lo que voy a hacer es que voy a hacer unos cuantos casteos es la misma escollera por donde por donde prendí el primer parguito pero me voy a regresar casteándolo ahora de regreso va a ser casteado para tratar de creo yo de cubrir un poquito más de área diferentes zonas de piedras entonces vamos a ver qué tal nos va así y si no le volvemos a pasar de vuelta trolleando si se prendió trolleando quiere decir que por ahí andan y a lo mejor casteando si damos con el con el con el spot con el punto creo que pudiera ser una muy buena oportunidad y una muy buena zona de pesca si ubique en qué más o menos a qué altura se prendió entonces entonces ahorita que lleguemos a esa zona le voy a castear también pero me voy recorriendo todo casteando vamos casteándole siempre casteando la orilla lo más pegado que se pueda a la piedra considerando la profundidad a la que baja el señuelo para tratar de no de no atorarlo en las piedras entonces vámonos casteando como que tuve un strike aquí ya casi para sacar el señuelo del agua algo vino y se prendió no sé qué es parece un pargo pero miren qué duro está jalando está jalando suave qué es parece como un cochito o algo así es un coche señores es un coche agresivo mira nomás ya casi para sacar el qué duro pelean estos canicos mira nomás está muy bueno el coche mira qué pícaro este coche la verdad es que tiene buena lonja pero este coche va a vivir mira se volvió a prender de allá ya viste que te voy a liberar así es que tranquilo vámonos justo justo cuando ya iba a sacar el señuelo del agua en ese momento lo atacó así es la pesca señores vamos por más pargos vamos por más pargos ya empieza la hora buena ya va a empezar la hora buena ya empieza la puesta del sol y este y creo que se va a empezar a activar un poquito el agua está está alta la marea está alta entonces este vamos a ver que que podemos hacer animo vámonos aquí viene uno pero estoy en zona de piedras estoy en zona de piedras tengo que sacar la caña vámonos vámonos para atrás vámonos para afuera venga gracias máquina esto que estoy haciendo es muy riesgoso porque pero es lo que tengo que hacer porque estoy en zona de piedras y puedo perder la presa ahí está ahí está bien aquí lo traigo es un parguito señores es un parguito ya lo vi lo voy a disfrutar está más o menos de buen tamaño miren como como se hace la caña ahí está más o menos de buen tamaño sigue peleando y sigue peleando aquí estamos en Topolo Ampo traemos pues traemos una captura parece un pargui es un parguito de aquí lo veo es un parguito más no sé decirte de qué tamaño es ha de ser de un parguito de unos 375 un kilo más o menos lo puedo más o menos por el por por la pelea y por el peso que siento en la vara más o menos qué es lo que estoy haciendo señores qué es lo que estoy haciendo estoy sacándolo estoy sacándolo de la zona de las piedras no sé si alcanzaron a apreciar pero tuve que tuve que tensión tensión ponte abusado viene agarrado de la pura ahorita vamos a hacer la subida vamos a hacer la subida vámonos vámonos es un coconaco señores un coconaco miren no más si lo ven ahí está un coconacito coconacito perfecto perfecto muy bien muy bien bien peleado bien trabajado alguien me tiene que echar porras pues yo solo miren no más buen parguito oh perdón buen coconaco bueno es de la familia de los pargos también ya se suelto el curricán miren venía casi suelto venía vámonos chulada de coconacito ahí está eh vamos viéndolo precioso precioso estos son muy buenos en caldo y fritos también eh está de postal esto las redes señores miren no más miren no más parguito y coconacito quileros muy buen tamaño miren no más que chulada parece que viene la hora buena este vamos voy a regresar al lugar de la acción en donde donde prendí el el coponaco es en esa es en esa orilla algo para allá algo para allá también quiero darle otra pasada por allá por la zona de los marinos a ver qué entonces ahorita les comparto ahí en esa zona de ahí anda brincando mira 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 hijo de sus se anda enredado no puede ser no puede ser justo en donde andan brincando la carnadita no puede ser me voy a dar la vuelta vámonos que bueno miren 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 va para abajo quiere correr para abajo no está muy grande está chiquillo pero muy peleonero no me van a creer pero justo pensé cuando hice el castigo dije aquí se va a aprender algo es un botete señores es un botete miren 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 que chulada qué chulada quesos en chicharrones son uff deliciosos increíble increíble mano vamos a tomarle una foto denle un medio agresiones ahí está un botete voy a sacarle la cámara que no haga su desmadre aquí que no empiece a brincar tranquilo nomás te voy a tomar una foto y no te voy a comer te voy a liberar eres muy sabroso pero no lo voy a hacer vamos a ver la foto para acá señores se acabó la pesca ya llegué de vuelta ya llegué aquí a lo que es la marina de donde salí a la rampita que usé pues la verdad es que fue un día muy padre una muy buena tarde aunque al principio un poco lenta la pesca pero bueno así es esto y al final logramos tener aquí un par de capturas buenas que para mañana para el día del padre nos van a hacer la comida un coconaco muy bueno este ya es un coconaco arriba de orden entonces frito lo vamos a hacer y por aquí traigo otro otro parguito traigo otro parguito también de orden muy bueno ya para la fritanga y pues con eso señores ya se arma la comida de mañana del día del padre este me dio mucho gusto que estuvieran viendo este video señores no olviden suscribirse ayudenme suscribiéndose compartiéndolo igual si tienen preguntas dudas sobre la pesca en kayak este que curricanes marcas de kayak que se yo técnicas de pesca permisos de la esposa para salir a pescar este aquí abajo pónganme en los comentarios y con muchísimo gusto les puedo compartir y les puedo compartir mi comentario mi opinión al respecto de la pregunta y pues bueno señores se acabó por hoy muchísimas gracias les mando un abrazo y que tengan muy buena pesca hasta luego un abrazo